de la ciudad de Guatemala. Información al instante de último momento que está llegando a nuestra sala de redacción. Una persona es atropellada hace algunos minutos al final del boulevard de Vistahermosa, zona 15 de la ciudad de Guatemala. Se está reportando una persona fallecida, perdió la vida automáticamente la persona al momento de ser atropellada. En estos momentos los bomberos municipales están llegando al punto. En el lugar está atendiendo a estos bomberos municipales la emergencia. Ya se encuentra la Policía Municipal de Tránsito en el lugar. Además, la Policía Nacional Civil para verificar e empezar las investigaciones respectivas. Hasta el momento estamos verificando estas imágenes en tiempo real que están llegando a nuestra sala de redacción directamente desde la zona 15 de la ciudad de Guatemala. Solamente hay un carril habilitado porque recordemos que este es un punto de mucha movilización vehicular. Es una conexión muy importante que viene todo el tránsito del oriente hacia la zona 15 de la ciudad de Guatemala. Todo este punto del boulevard de la zona 15 de Vistahermosa es un gran puente que conecta de todo el sector que viene del oriente carretera de El Salvador hacia la zona 910 y todos los sectores de la zona 16. Así que en estos momentos se está viendo afectado el tránsito en este punto de los tres carriles, dos carriles que hay ahí habilitados. Solamente uno está funcionando en estos momentos, como podemos observar. Continúan ya los trabajos, las tareas. Están en espera que llegue el Ministerio Público para empezar básicamente todos los peritajes, la investigación respectiva. No se ha dado a conocer la edad, el género, ningún dato de la persona atropellada hace algunos minutos allí precisamente en el boulevard de Vistahermosa, zona 15, al final del mismo.